Ahora si escucha, mucho swing con el combo sabor Me has engañado, me has olvidado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho, mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres Mira de mí no te burlarás Si algunos no saben que palo trepa Te equivocaste de palo petra Quintana de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Quintana de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que tú fueras así Quintana de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Si algunos no saben que palo trepa Te equivocaste de palo petra Quintana de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Si tú ya has engañado a muchos hombres Si uno te engaña a ti No te asombre Quintana de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Ven, ven, ven Mi dulce amor Que yo te doy Todo mi corazón Quintana de palo petra Pa' que no seas sinvergüenza Bueno, que sigue el sabor Comita y combo Fina, como dice ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Juega el Vicky! ¡Juega el Vicky!